Bájame el volumen, bájame el volumen, bájame el volumen. Oscar, bájame el volumen. Bájame el volumen, que esto está hecho para los brasileños, esto no está hecho para nosotras, ¿verdad? ¿Tú no eres brasileña? Esto es para la brasileña, yo no soy brasileña. ¿Y de dónde eres? Donata. Buenas noches, la de Menz, yo no he escuchado nada, buenas noches, la de Menz, mira esta música, que bonita, dale volumen, ojalá un momentito, que entra por el cuerpo y entra como unos rangos, a vosotros no, ay, 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 bueno, bienvenidos a todos, primero quiero darle las gracias a todos ustedes por haber traído tanto color esta noche, un aplauso para vosotros, bueno, os voy a decir una cosa, mi jefe me ha apuntado aquí una especie de testamento, pero yo no lo voy a leer todo porque si no vais a quedar dormidos, ¿estáis listos para la entrega de premios? ¿Sí? Yo también, bueno, vamos a dar un aplauso a estas tres chicas maravillosas que van a repartir los premios esta noche, por favor, chicas, un aplauso por favor, para el equipo de animación de la de Menz, esta muche, tú de qué va, es, es, ay, es Robin, Robin se ha puesto pechos, pero que moderna que es, porque.